Tenemos en línea a Mario Aguiar, director de Sistemas de la Municipalidad de acá, de 25 de Mayo. Buen día Mario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por atendernos y también gracias por las explicaciones que te vamos a pedir que nos des ahora en cuanto a estas cosas que han surgido ahora a raíz de esta situación y que por ahí se pueden resolver a través de la computadora, por ejemplo, a través del teléfono o como sea. Contame un poco. Bueno, hemos empleado una plataforma para que el contribuyente se pueda registrar. Esto sirve para que reciba los recibos en su casilla de email. Bueno, hemos tenido bastante aceptación con ese tema. Y bueno, estamos tratando de que el contribuyente nos acerque su casilla de email para de esta manera poder tener mayor cantidad de contribuyentes en nuestra base de datos para este tema, para que puedan recibir los recibos en tiempo y forma en su casilla sin tener que moverse de su casa. Bien. Y eso activaría más el trabajo de ustedes, ¿no? El hecho de ustedes, digo, a la persona que tiene que repartir y demás, eso ya se evitaría. En realidad son muchas las partidas municipales, son muchos los recibos que se emiten todos los meses y es imposible poder llegar a todos si el contribuyente no se acerca. Es casi imposible, digamos, poder llegar a todos. Así que esto es un trabajo que se tiene que hacer gradualmente, con tiempo. Y bueno, en algún momento esto va a ser todo digital. Esa es la idea. Bien. Contame que la gente cuando trata de conectarse y demás, ¿qué te dice? O sea, yo tengo que tener en mi teléfono, ponele, el link o lo que sea, y ahí podés entrar y mandás tu mail. Explícame bien porque yo por ahí lo voy a entender. Igual me cuesta porque yo no manejo mucho ese tema, pero ponele. ¿Cómo tendría que trabajar el vecino? Bueno, en realidad tienen que entrar a nuestra página de internet, www.25demayo.gov.ar Ahí se van a encontrar con la página de la municipalidad y en una de las opciones del menú dice servicios. Entonces dan clic sobre servicios y le va a aparecer todos los globitos donde están todos los servicios y, bueno, uno de los últimos dice tasas municipales. Bien. Ahí directamente van a entrar a la parte de tasas municipales, donde están los vencimientos, donde está la adhesión al débito bancario, está la consulta de deudas, los próximos vencimientos, en fin, hay un montón de opciones. Una de las gráficas que hay dice tasas municipales, aderirte a la boleta electrónica. Simplemente hacen clic ahí y ahí va a aparecer otra página donde le va a clicar donde se encuentra en el recibo la partida municipal porque es muy importante cuando lleguen el formulario, es muy importante que pongan la partida municipal de su vivienda, de su inmueble. En la parte final hay un botón que dice ir al formulario de registro, se van al formulario de registro y completan los datos que piden, nombre, nombre de usuario, correo electrónico, teléfono fijo, celular, las partidas municipales, el número de documento y una contraseña. ¿Por qué? ¿Por qué les pide el usuario y la contraseña? Porque eso queda ya en nuestra base de datos y ya queda como usuario. La idea es que después el contribuyente tenga los servicios adheridos en su cuenta, digamos. Bien. Así que yo me empiezo a dudar con estas cosas, ¿viste? Porque le debe pasar a mucha gente y también, o sea, está bien, me parece perfecto porque es una manera de ir acostumbrándose a este sistema nuevo que tienen. ¿La entrada es rápida? Porque a veces, viste, que cuesta comunicarse. Está todo previsto para que la gente pueda automáticamente ingresar. Sí, sí, o sea, la página es muy sencilla, la dirección de la página es muy sencilla, 25demayo.gob.ar, lo único que tienen que hacer es ir a servicio, tasas municipales y después la gráfica te llevan porque ahí te dice, no sé si entraste a la página, pero en la gráfica dice, ahorita la boleta electrónica dice cómo hacerlo. Ahí dice, ahí da las explicaciones de cómo hacerlo, cómo completar el formulario y todo. O sea, no hay forma de perderse. Bien. De hecho, hemos tenido muchas adhesiones en los últimos días. Bien. Era un poco preguntarte eso, porque había gente que preguntaba y nos pareció lo más correcto que lo explicaras vos, que sos el que trabajas en eso y que te dedicás a eso y que el que la armaste, o no sé cómo es, pero la realidad es que mucha gente por ahí se pregunta y también es una facilidad, sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, bueno, lo manejamos por ahí, no tenemos que salir, hay un montón de cuestiones y esto es una posibilidad más que importante, por supuesto. Claro que sí. Recibir la boleta en su correo es importante porque esos recibos que recibe la gente en el correo electrónico no se reparten, o sea, no sale en papel. Entonces, también es importante para los chicos que reparten y, bueno, tienen menos riesgos. Esa es la idea, es proteger un poco también a la gente que anda en la calle y se arriesga repartiendo los recibos. Exacto. Más allá de que es una comunidad también para el contribuyente, ¿no es cierto? Sí, sin duda. En cuanto a los medios de pagos, la gente puede pagar el recibo de las tasas municipales a través del home banking o a través de transferencia bancaria. Bueno, hay otros medios de pago habilitados como Pago Fácil también y Cámara de Comercio. Bien. Cámara de Comercio, por ejemplo, ahora empezó a, creo que hace un día, empezó a agarrar de nuevo y el municipio también tiene abierto en horario reducido, también puede acercarse a la municipalidad a pagar. Bien, bien. Sí, la Cámara de Comercio comenzó a hacerlo y me parece bárbaro también porque lo sacás de ahí y automáticamente, es más o menos como el sistema que se está haciendo con las recetas médicas. Es algo similar, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra, pero es algo similar porque se está activando todo eso de esa manera para no exponer la gente en la calle, para cuidar los empleados y demás. Así que me parece perfecto. Mario, no sé si querés agregar algo más. No, simplemente que, bueno, que la gente se anime, que se acerque al municipio o a través de la página web y pueda llenar el formulario para que pueda recibir en su correo electrónico el recibo correspondiente a la tasa de su inmueble. Bien. Estamos en ese trabajo, que es un trabajo muy duro, son muchas partidas municipales, estamos hablando de todo el partido del 25 de mayo, por lo tanto, estamos hablando de 18.000 partidas municipales, son muchas. Por eso queremos que, bueno, que la gente se acerque, que nos facilite ese dato que es importante y, bueno, lo va a recibir en su correo. Así que esa es la idea y el trabajo que estamos haciendo en este momento. Acá me dicen, una pregunta me pasa, ¿podemos pagar nuestros impuestos y de los vecinos por la página, dice? Por la página, no. No tenemos todavía medios de pago a través de la web. Pero sí lo pueden hacer por home banking. Ah, bien. En el recibo figura el código de pago electrónico, o sea, a través de la red link, a eso me refiero. Bien. Lo agendan en el home banking y lo pueden pagar tranquilamente por home banking, no hay ningún problema con eso. Ah, bien. Bueno, bien la pregunta. Es un medio de pago para no salir de su casa, ¿no es cierto? Directamente lo paga con la computadora. Bien. Mira vos, hasta eso podemos hacer. Mira qué agilidad, lo que es todo, ¿no? Sí, no, obvio. Es la idea, es que la gente pueda hacerlo desde su hogar. Por eso es que estamos viendo también, vimos la implementación del pago fácil, ya hace unos cuantos meses, que bueno, que hay gente que no vive en 25 de mayo y no tiene forma de pagarlo, por ahí no puede ir al banco, no tiene home banking, pero pago fácil hay en todos lados. Entonces, también es una facilidad para el contribuyente que no vive en 25 y que puede abonar en cualquier sucursal de pago fácil. Tal cual, tal cual. Una buena opción, sin lugar a dudas. Mario, ¿algo más que quieras agregar? No, eso es todo. Bueno, muy bien. No sé si ustedes quieren hacerme alguna otra pregunta. La pregunta que te hicimos fueron las que mandaron y después me mandaron otra similar, así que en una respondiste dos. Así que, nada, agradecerte por supuesto este ratito y bueno, cualquier duda que tengamos, obviamente te volveremos a llamar y te volveremos a preguntar. Sí, sí, seguro, no hay ningún problema, ya me conté, necesitan, así que estoy a disposición. Muchísimas gracias Mario, que tengas buen día. Gracias, buen momento para ustedes.